Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarnos. El 4 conecta a esta hora precisamente con una actualización gracias a Central de Noticias. Actualización informativa. El Ministerio de Trabajo invita a participar en la jornada de empleo que se realizará este viernes 4 de agosto de nube de la mañana a 2 de la tarde en la Gobernación Provincial de San Pedro de Macorís. En la avenida Francisco Domínguez Charro, esquina Enrique Rijo. Vacantes hay muchas, más de 30, entre ellas asesores de ventas, choferes, técnicos de seguridad, así como choferes de montacargas, conferentes de almacén y chofer de distribución. Los requisitos para cada una de las vacantes están disponibles desde ya en el portal del Ministerio de Trabajo. Mantenga la sintonía junto a nosotros. Recordarles que a las 6 de la tarde es nuestra tercera emisión y a las 9 de la noche es la emisión estelar de Central de Noticias. Tras 71 años seguimos escribiendo la historia de la televisión dominicana y congraciándonos con ustedes y retribuyéndoles todo el cariño porque le devolvemos lo que siempre ha sido de ustedes, del pueblo dominicano. El 4 Conecta. Gracias por la sintonía de siempre. Gracias por ver el video.